Todo el equipo de Tenemos Chica Nueva en la oficina, Marisa incluido, y los chicos de dos días al año nos hemos desplazado a Galdar, a la Feria de Escritores, gracias a la invitación de la tertulia de Pedro Marcelino Quintana. Les dejo con unas imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.